Muy buenos días Pablo, buen viernes para vos. Transitando el día número 140 de esta cuarentena que en esta etapa se extiende hasta el 16 de agosto con novedades importantes que van modificando día a día la situación en cuanto a la forma de trabajar del Ministerio de Salud de la Nación. Ayer informó que se ha facultado a las provincias a confirmar casos positivos sin la realización de un hisopado. Esta posibilidad está destinada exclusivamente a aquellas personas que son convivientes de los casos confirmados por laboratorios y que tengan síntomas y que también residan en áreas de transmisión comunitaria y no reúnan criterios de internación. Por otro lado, las personas mayores de 60 años, aquellos con factores de riesgo, embarazadas, personal de salud, residentes y trabajadores de instituciones cerradas como ser los geriátricos, seguirán requiriendo de un testeo PCR para confirmar que contrajeron la enfermedad. También serán sometidos a análisis de laboratorio las personas fallecidas sin causa conocida. Los números siguen en aumento. 366 casos por encima del número que dábamos cuenta en la jornada anterior. 7.513 positivos tuvimos en el día de ayer. Los recuperados sumaron 2.904 y las personas fallecidas 147. El total del país hasta este momento llega a 228.199 pacientes. Los recuperados superan los 99.800 y las personas fallecidas 4.251. Se mantienen en atención algo más de 124.000 pacientes. En la provincia de Córdoba, lamentablemente, tenemos que hablar de 6 personas fallecidas. Se han registrado 138 nuevos casos y el total provincial se elevó a 2.988 pacientes. En tanto que Punilla, con 5 casos confirmados en Carlos Paz, sumó 67 casos positivos. Hasta el momento, si nosotros tomamos los números de la provincia de Córdoba, tenemos que decir que 1.350 casos corresponden a la ciudad capital y 1.638 al interior cordobés. En su gran mayoría, los casos que se registraron ayer corresponden a la ciudad de Córdoba y al departamento Marco Juárez. Es toda la información que tenemos por el momento. Vamos a estar muy pendientes de esta situación que aparentemente, al decir de los expertos, el pico máximo ahora se estaría esperando para el mes de septiembre. El lunes volvemos con todo el detalle correspondiente al fin de semana.